Señores momentos de angustia y de dolor, mi alma es cual alma del tormento. Que el viento sana, quemando mis hojas, y la lluvia realmente invita a mis raíces. Y todos seres tú detienes el viento y la lluvia, y es por eso el grande de tu amor. Porque duele el duño adelantar la naturaleza, y aún la lluvia, y los vientos florecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!